Hola mis bellas amapolas Este no iba a ser el vídeo del domingo Pero Crash tiene nuevo lanzamiento Ha sacado unos labiales de colores Y adivinad que tengo aquí Vamos a ver que trae esta cajita Pues abriendo la cajita de Crash Se ve el típico clutch Que traen siempre Que es como bastante icónico de la marca Lo único que en vez de venir como holográfico Vienen rosita, que me encanta Además es hiper mega grande Aquí me dimos las cosas con el tamaño de mi cabeza Hola, mi nuevo neceser de viaje Si no sabes de que te hablo Sígueme en Instagram que ahí se cuecen bien las habas Y entenderás lo del neceser de viaje Ahora os enseño lo que lleva la caja Y a ver que compré Te invito a que pares el vídeo Te espero, no te preocupes, yo te espero Y ponme en comentarios que crees que es lo que he comprado Aparte de los labiales Si crees que los he comprado todos Si no Y si no Que color crees que es lo que tengo aquí Lo primero que os voy a enseñar Que compré Son unas pestañitas Porque Notición Has repuesto las pestañas postizas Justamente he comprado OTD Porque yo no las tenía Y las llevo puestas Ahora os haré un acercamiento Para que las veáis bien Pero primero Vamos a hacer el 360 de la caja Como veis Vienen con su plastiquito protector Esta es la parte de delante Los laterales Y luego por aquí Se abren Y no están Porque obviamente Las llevo puestas Pero para que veáis Como son por dentro Y aquí tenéis Unas especificaciones De como poner las pestañas Y aquí tenéis El zoom de los ojos Para que veáis bien Como son las pestañas Luego como siempre Trae la tarjetita Del fabricante Que es así Y sus pegatinitas Esta es la verdad Que no las tenía Así que son bienvenidas Y ahora sí Has adivinado Lo que realmente me he comprado Aquí aparecen Los tres labiales Que he comprado Al final me decidí Comprar el azul El morado Y el rojo Porque el resto de colores No me acababan Así que en un principio Voy a probar estos Y más hacia adelante Si veo que me gustan Y que los uso Pues cogeré los otros tres Como todo lo de Crash No puedo evitarlo Así que ahora De bien cerquita Voy a haceros el 360 De los labiales Para que veamos bien El packaging La caja Como son por dentro Y sobre todo Vamos a hacer swatches Este es el labial azul Me parece brutal Que cada cajita Venga de un color Así son los laterales Del producto En una de las tapitas No lleva nada Y en la otra Lleva el nombre O sea Se llama Marily André Yo no voy a superar nunca jamás Los nombres de Crash Os lo prometo Por aquí abriendo ya El packaging Y la cajita Aparece el labial El packaging Es como todos los demás Estos son los laterales Por la parte de arriba Es negro Y por la parte de abajo Pone el nombre Y viene la pegatina En el color O sea Amo Amamos Y de aquí Bien de cerquita Os enseño el color En el aplicador Y mirad Así está Sin secar Es un color Como un poco Interesante La verdad Luego voy a estar Aplicándomelos todos En los labios Así que no os preocupéis Que los vais a ver Muy de cerquita En el labio aplicado Luego por aquí Os presento El morado Voy a confesaros una cosa Este me hace Una ilusión Porque El único morado Que me gusta Al cien por cien Y que lo veo morado Es Heroin de MAC Y que este sea fijo Porque el otro no es fijo Que esto sea fijo Me emociona Bueno A lo que estábamos Por aquí Os presento Los laterales Del producto Tengo que decir Que todos Son iguales Y luego Por aquí La parte De la tapita Vacía Y por aquí El nombre Guy or Die O sea No supero Los nombres Ya abriendo Por aquí La cajita Aparece El labial Siempre por arriba Con la tapita negra Y vamos a observar También Los laterales De este labial La tapita negra Que es la que habíamos visto ya Y por aquí El nombre Con su pegatina De color Vamos a ver El tono Que sale En el aplicador Y ahora vamos A swatchearlo Que os parece El color Me parece brutal Este color Morado Tengo que decirlo Y perdonad las swatches Porque están siendo Un poco Influmierde Así Aquí estáis No lo podéis pedir más Este canal Es así Pero es que no me apaño Mirando en el monitor Del revés Porque sale del revés ¿Vale? Así que Perdonadme Y ya por último Vamos a ver El labial rojo Como siempre Vamos a ver El packaging Por sus laterales Vamos a ver La tapita Que no lleva nada Y por aquí El nombre Mask por mask Fabulus Fabulus Me encanta Y abriendo El labial Por aquí Aparece La tapita negra Vamos a ver Como todos los demás Los laterales Del labial Por aquí Por aquí La tapita negra Que no lleva nada Y por aquí El nombre Con la etiqueta De color Y por aquí Para que veáis El aplicador Con el color Y vamos a ver ahora Como swatchea Madre mía Que por aquí Que por cierto Guy Ave Y Guy Ave Es un True red Total O sea Es como El rojo Típico Que tienen Todas las marcas Así que Para que veáis La diferencia Y por si tenéis Estos dos Que sepáis Que podéis Pillaros este Tranquilamente Que no va a ser igual Y cuando he ido A hacer los swatches Me he dado cuenta Que los aplicadores No son iguales A ver si puedo mostraros En cámara La diferencia Este es Guy Ave Y este es el rojito Nuevo que han sacado Como veis Este tiene el aplicador Totalmente plano Y más acabado En puntita Pero tampoco es como Los de Goti Y este Hace como Una pancita Así que ahora Cuando lo ponga Os diré si es igual De cómodo De aplicar Y aquí tenemos Los swatches De los dos morados Que hay en la colección De Cash Este es Keep your distance Que aquí parece mucho más rojo Pero os prometo Que queda morado Lo que pasa Que al lado del morado Nuevo que han sacado Parece muchísimo Más granate Como veis Tampoco tienen Absolutamente Nada que ver Y es que me encanta Y tengo muchas ganas De ponérmelo en los labios Ya Así que ya no voy a tardar más Que estáis ahí Como Esther Que sí Que yo te los quiero ver Puestos Pues a ello vamos Así que nada Voy a ponerme Los labiales Para que los veáis De bien de cerquita Por cierto Perdonad la iluminación De este vídeo Pero nunca grabó A esta hora Y es que Está atardeciendo Justo en frente De mi ventana O sea Estoy muriendo de calor Pero es que No puedo hacer nada O sea En lo que hay Aún no soy profesional Perdonadme Quererme así Y no me abandonéis Y ahora sí Sin más dilación Vamos a pasar A ponerme Mariliendre No supero este nombre Ya os lo digo Vamos a ver La opacidad Que tiene De una pasada Esa han sido dos ¿No? Sí creo que Eso han sido dos Pero bueno Como veis Tiene bastante opacidad Así que nada Vamos a ver Si es cómodo El nuevo aplicador Por favor Observemos Hola Jamás O sea Ahora puedo dejar De mirarme en el monitor Que concentrica Escucharme Nunca jamás Me hubiera puesto Un labial De este color Jamás Y cuando digo jamás Es jamás Y hola Wow Me flipa Me flipa Mucho 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 No sé cómo se estará viendo El tono en cámara Pero Wow Me gusta Ahora voy a aplicar El rojito de la colección Mask por mask Creo que se pronuncia así A todo esto A lo mejor En toda la reseña Lo estoy diciendo mal Tampoco Sería nada Raro Esta es la opacidad Que tiene el rojito Son todos bastante opacos Aunque bueno Os digo que voy a darle Una capa Y nunca le doy una capa Le doy 300 Pero es que no lo puedo evitar Es la manía Es la costumbre A ver si con el morado Lo hago bien por fin Bueno Y así quedaría el rojito La verdad es que como veis Es un rojo Muy ponible Es un rojo Rojo Lo único que es calidito Aunque tengo que decir Que sobre eso Es un rojo cálido Que para mis ojos Tira a naranja Me lo estoy mirando aquí En el espejo Por eso me he ido hacia abajo No me siento Que me haga los labios Los dientes más amarillos Leo en comentarios Vuestras opiniones Porque este rojo Porque este rojo me gusta Es de mis rojos Me gusta mucho Me gusta mucho Me encanta cuando Me compro cosas Y me gustan Y son nuevas Y son lanzamientos Correr a comprar Este rojo Correr 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 Bueno Y ya por último Me he dejado para el final Mi favorito Es Gay or Die Y es el moradito Dios que ganas Tengo de ponerme esto En los labios O sea Me parece fabuloso Este color Os lo prometo ¿Me ha repetido 50 veces En toda la reseña? Sí Voy a intentar hacer una pasada Únicamente para que veáis real La opacidad que tiene No prometo que mi TOC Decida hacer 5 Es muy opaco Me flipa Hola Es increíblemente precioso A pesar de tener los morros Y así De haberme los maquillado Y desmaquillado Varias veces O sea Estoy flipando Estoy flipando Qué color Más bonito What? Tengo un problema Quiero todos Quiero todos Quiero todos Bueno Una vez ya Probados los labiales Tengo que deciros Que el aplicador Me resulta hiper cómodo Ya sabéis Todos los problemitas Que tengo yo Con el labio de arriba Que Si no lo sabes Te dejo por aquí El vídeo de preguntas Y respuestas Que ahí lo explico Súper bien Y me ha resultado Sencillo Y fácil De aplicar Tienen una opacidad Súper buena Pero súper buena Lo único que tengo que deciros Que la primera vez Los mováis bastante bien Porque yo el azul No lo he movido Y se me ha cuarteado Lo he quitado Lo he movido Lo he vuelto a poner Y se me ha quedado perfecto Como todo el resto Así como Opiniones finales Sinceramente El rojo No me lo compraría No porque no me parezca bonito O no me guste Sino porque lo veo Muy normal Y sin embargo Viendo el morado Y el azul Ahora quiero el verde El naranja Y el amarillo Los cuales no los había cogido Porque así de primeras No me acababan Y ahora me parecen Increíbles estos colores Entonces No sé si cogerme alguno más No lo sé No lo sé A lo mejor lo veis En futuros vídeos No tengo ni idea Estoy muy emocionada Y no puedo parar De hablar así de rápido Ay Este respira Respira Bueno Pues dicho esto Dejadme en comentarios Si vais a coger alguno O si habéis cogido Y picado con alguno Si os ha gustado el vídeo Dale manita arriba Y si no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita Que ya sabes Que Youtube Hace cosas un poquito extrañas Por favor Si no me sigues por Instagram Sígueme por Instagram Porque ahí es donde Se cuercen bien las habas Y como siempre Soñar bonito Bueno Volviendo a Además Es hiper Mega grande Además Es hiper Mega grande Mi nuevo Uy Dios Voy a asfixiarme del calor No he cogido Toallitas Eh Pero que coño Está pasando Con los perros Que barbaridad Me van a tirar La verja abajo Bueno Y también Todos mis dientes Yo los de cosas azules Abajo también Que concentración Eh Hola Eh ¿Vas? Tengo mucho calor ¿Vas? Tengo mucho cl Nations Me said ¿Vas? Ent Learning Alo Ál圾 Ál